Como Dios amó En el mundo nadie puede amar Se entregó a sí mismo por salvar Y se despojó de grandezas y riquezas Por amor de este mundo Él murió Como Dios amó En el mundo nadie puede amar Se entregó a sí mismo por salvar Y se despojó de grandezas y riquezas Por amor de este mundo Él murió Padre amado Te entrego mi vida Padre amado Te entrego mi corazón Padre amado Te entrego mi vida Padre amado Te entrego mi corazón En gratitud De mi salvación En gratitud De mi salvación Esta salvación Que Jesús a ti te brindó No lo eches por la borda No, no, no No lo eches por la borda No, no No, no No, no Aprende a servirlo, calma cuerpo y espíritu, sea guardado irreprensible para Él. Padre amado, te entrego mi vida, Padre amado, te entrego mi corazón. Padre amado, te entrego mi vida, Padre amado, te entrego mi corazón. En gratitud de mi salvación, en gratitud de mi salvación. ¡Gracias! 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 Padre amado, te entrego mi vida, Padre amado, te entrego mi corazón. ¡Gracias! 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 De mi salvación, de mi salvación. De mi salvación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!